We're good for you, you look happy and healthy, not me, if you want to change your eyes Lo que me hace ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam, no me busques En condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Lo que me hace ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam, no me busques Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón, te amo, te amo, te amo, te amo Y ando por ahí con el amor, y 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 I like the moon